Ni Farfán ni Guerrero ni Claudio Pizarro, la venta más cara en la historia del fútbol peruano es Kluivert Aguilar. ¿Qué fue de la vida del joven de 20 años que fue traspasado al City Group? En este video te lo contamos, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. 2.8 millones de dólares fue lo que pagó el grupo dueño de Manchester City por el jovencito lateral derecho que surgió en el fútbol profesional con la camiseta de Alianza Lima. La venta se produjo cuando él apenas tenía 16 años a puertas de cumplir los 17 y el acuerdo se haría efectivo cuando Aguilar cumpla la mayoría de edad. En aquel entonces Kluivert se adueñó de las portadas con el traspaso récord que significó la venta más cara hasta hoy del fútbol peruano y su destino era nada más y nada menos que el City Football Group, dueño de los Citizens de Manchester y una decena de clubes alrededor del mundo. Parecía ser el nacimiento de una nueva joya en el fútbol peruano. Aunque muchos se ilusionaron por verlo con la camiseta celeste y siendo dirigido por Pep Guardiola no dejaba de ser una idea remota, así que por lo menos surgió la esperanza de verlo en Girona o New York City o Troyes de Francia equipos que también están bajo el dominio del grupo Emiratí. Sin embargo quedó en ilusión porque Aguilar finalmente fue al Lomel SK de la segunda división de Bélgica perteneciente también a este grupo. Lo preocupante para el lateral era que hasta el momento y ya con 20 años no se había podido consolidar en este equipo que se esperaba sea solo el trampolín para que el peruano ascienda a uno de mejor nivel del mismo grupo. Pero su situación parece haber mejorado. El crecimiento de Kluivert fue totalmente meteórico. Con solo 15 años integró la selección sub-17 que estuvo a puertas de clasificar al mundial de la categoría y con 16 debutó en el primer equipo de Alianza bajo las órdenes de Bengochea. Lo que lo llevó a Alianza fue lo que mostró en el sudamericano. Buena técnica, posicionamiento, cobertura, cierres, entre otras virtudes. El joven Aguilar no dudó en convertirse en blanqueazul impulsado también por su hinchaje. Bengochea creyó tanto en él que lo hizo debutar y que también lo hizo participar en la semifinal y final ante Cristal y Binacional respectivamente en 2019. En Citigroup observaron que se trataba de una joya en bruto. Un jugador con proyección y madurez que necesitaba rodaje lejos de su país. Alianza aceptó la oferta a récord en Perú, pero el futbolista ha sido irregular en Bélgica. En su primera temporada apenas participó en 5 partidos. En su siguiente año apenas apareció 4 veces, pero en la temporada actual la situación parece haber mejorado considerablemente. En los primeros 3 partidos del club ya suma 3 titularatos compartidos completos que significan su mejor arranque de temporada en el extranjero. Lo que todos esperamos es que siga ganando minutos y rodaje para que pueda ser considerado en una selección con un universo bastante pequeño. ¿Te gustaría verlo en algún momento en la blanca y roja? Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu me gusta.